No dejes que el ruido de este mundo te impida oír la voz de Dios. Debemos pedirle a Dios con mucha fe y con mucha humildad. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En los momentos de angustia, en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, en los momentos de soledad, pero sobre todo en estos momentos tan confusos que estamos viviendo. Tanta guerra, tanta hambre, tantos desastres, tanta gente desempleada, tanta gente muriendo de hambre, de sed, de frío, de calor, de tristeza. Debemos de tener mucha fe, pero la fe no es creer y que sucederá aquello que yo quiero. Fe es creer que aquello que yo quiero sucederá si Dios lo quiere. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tenga vida eterna, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él, el Señor nos da su amor como nadie nos lo ha dado, Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Era tan fuerte su amor por nosotros, que de la muerte triunfó, de la tumba salió libre y vencedor, y por eso nada debe separarnos de su amor. Bendito eres, Señor, por todo lo que haces y por lo que estás haciendo por nosotros. Bendito eres, Señor, por todo lo que esperamos de ti, reconocemos tu poder a través de toda la creación. Reconocemos tu grandeza, Señor, eres el único que tanto nos ama de verdad. Por encima de ti no hay nada ni nadie, y no lo habrá jamás. Señor, no permitas que me separe de ti, aumenta mi fe cada día, Señor, quiero vivir en ti, por ti y para ti.